¡Ya! ¡Ya! ¡Toma presa! ¡Toma presa! ¡Toma presa! ¡Kup! ¡Yeah! ¡Yo voy a ver! ¡Yo voy a ver! ¡Buta! ¡Kup porque esta! ¡No hay cabrón! ¡No hay cabrón! ¡No hay cabrón! ¡Sualizar! ¡No hay cabrón! ¡No hay cabrón! ¡No hay cabrón! ¡No hay cabrón! ¡Yes! ¡No hay to Demacifía! ¡Me iba a llevar! ¡وي calo! ¡No hay cabrón! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!